ha salido a la luz la charla que les dio Néstor Valverde la temporada pasada del Atlético Madrid en el Noucán en el descanso iba en 0-0 y parece que surgió efecto la táctica, aquí os dejo con audio que se escucha bastante bien en el vestuario de Barcelona y al final del partido ganó el Barcelona 2-0 y le motiva diciendo cosas sobre el Simeone así que os dejo con esta interesante audio y tes... hay que mover el balón rápido no, mucho más rápido y luego no reiterar que corran lo primero que hay que hacer antes de meterla dentro es darle una vuelta ¿para qué? para que ellos se vayan ensanchando porque ellos van a estar cerrando, mira se lo está diciendo, si viene desde el banquillo cerrar todo dentro, todo dentro hay que meterle el ritmo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!